A Pedro Sánchez se le acumulan los problemas y ahora empiezan a llegarle desde dentro. No es para menos, ya que los beneficios para una comunidad por encima del resto a cambio de apoyo político, tal y como está sucediendo con Cataluña. Sienta como una patada en el estómago para los pocos varones socialistas que quedan en un mapa autonómico en el que manda el PP. Ese grupo de discolos lo ha encabezado siempre Emiliano García Pech, pero al presidente de Castilla-La Mancha se le van uniendo más compañeros a los que no les sienta del todo bien el trato de favor a una región por encima del resto. Javier Dambán ya daba pistas de que podía ser el siguiente y así ha sido. Este viernes la ejecutiva regional del PSOE de Aragón ha acordado por unanimidad su rechazo al acuerdo fiscal pactado entre ERC y el PSC que ha fue clave para lograr la ansiada por Sánchez Investidura de Salvador y en tierras catalanas. El texto se ha aprobado como decimos por unanimidad de los 29 miembros presentes después de más de tres horas de debate, y sin que se presentara otra propuesta alternativa, han informado los socialistas. El secretario de organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, señalaba antes de la reunión que el partido lleva décadas defendiendo la igualdad y la justicia en un sistema de financiación autonómica en el que se refleje el coste real de los servicios y sin privilegios de ningún tipo. Eso sí, en la rueda de prensa previa a la reunión, Villagrasa ha intentado quitarle hierro al asunto explicando que este hecho rechazara el pacto con ERC no quita que sigan apoyando al gobierno de España y al partido. Aunque admite a que hay elementos opinables, y posicionamientos distintos en algunas cuestiones como este de la financiación autonómica. Como decimos, ya lo avisaba el líder socialista de Aragón asegurando hace unas semanas que el PSOE se estaba desdibujando e iba camino de empeorar su catastrófico resultado de 2023.